Ya no te quiero, porque ya no tengo la necesidad de verte Pero de verdad que fue un gusto comerte Ahora estoy mejor que estoy sin el grillete Y si ya tú no me necesitas, entonces verte Yo ya me cansé, no sé más tu juguete Si paras, porque estoy pensando en ti Yo prometí que nunca más iba a sufrir Y si ya tú no me necesitas, entonces verte Yo ya me cansé, no sé más tu juguete Si paras, porque estoy pensando en ti Yo prometí que nunca más iba a sufrir Que en la noche yo me acuerdo de ti Y de todas las veces que te lo metí Y solo imaginándote aquí Mi mente está dañándose, baby Te digo como un hombre, tú no eres cualquiera Yo como un boss atrás de ti, ya ni te da pena Tú no merecías nada, ni vale la pena Que yo ya no estoy pa' ti, me das mala suerte Si un día vuelve, otro que te resuelve A mí no me llames ni pa' verme el viernes Otro que te gobiernes, tú a mí no me entiendes Y si ya tú no me necesitas, entonces verte Yo ya me cansé, no soy más tu juguete Si paro porque estoy pensando en ti Yo prometí que nunca más iba a sufrir Yo estoy en la perla, tú con esa perla Mami, yo pensaba que esta mierda sería eterna No te quiero que enla, yo estaba perdido en tu fragancia Ahora tengo bicheta en Francia Me llega el dinero, pero eso no quita mi ansia Y a veces te quiero, pero prefiero distancia A veces me siento fuera de la galaxia Yo te juro que tengo culo en abundancia Desde que te fuiste, que me tiras, que me hiciste No te acuerdas lo que tú hiciste, ya no estoy triste Y ahora sigues llamando, oíste Estoy coronando y tú lo viste Y si ya tú no me necesitas, entonces verte Yo ya me cansé, no soy más tu juguete Si paro porque estoy pensando en ti Yo prometí que nunca más iba a sufrir Y si ya tú no me necesitas, entonces verte Yo ya me cansé, no soy más tu juguete Si paro porque estoy pensando en ti Yo prometí que nunca más iba a sufrir Somos el triángulo MAF Juliano Sos Jarnach DJ Juliano Sos 8, 9, 8 3, 6, 9 Sos o MAF Yeah, DJ Only Verdeco Gans Jarnach Jarnach Tip, diri, tip, tip Tres, 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 Tres Gracias.